Buenos días, comenzamos. La parte continental de China ha administrado más de 2.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Unos 889 millones de personas han sido vacunadas totalmente, lo que supone un 63% de la población del país. El objetivo del gobierno es vacunar al 80% de la población. Las autoridades sanitarias han recomendado a los grupos de alto riesgo, como las personas que trabajan en aeropuertos o los mayores de 60 años, recibir un refuerzo seis meses después de que hayan completado el proceso de vacunación. Las autoridades también han urgido a la población a que se vacune lo antes posible debido a que la variante Delta se está propagando por todo el mundo. La campaña de vacunación de China se ha extendido a los menores con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.